Gracias por ver el video. Tenemos con nosotros a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo. Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias por acercarte a este encuentro y por participar en él. Pues encantada. Son temas que me apasionan. Sí, porque además la ministra también es secretaria ejecutiva de Sanidad y Consumo de la Comisión Ejecutiva del PSOE, con lo cual es un tema que conoces en profundidad. Te vamos a hacer varias preguntas, ministra. Te voy a pedir que no sean muy largas las respuestas, porque creo que luego tienes un acto. Hay que recordar que hoy es un día muy especial, porque es el Día del Pueblo Gitano y la ministra va a ir luego a un acto relacionado con este asunto. La primera pregunta, ministra, es una curiosidad. La plataforma nació en el año 2012, hace ya siete años, y queremos preguntarte dónde estabas en aquel momento de tu vida, más o menos. ¿Dónde estabas en el año 12? 2012. Tiene un poco de memoria. Estaba en el Congreso de los Diputados como diputada por Asturias. Muy bien. Y en estos siete años, ¿cómo calificarías la situación de la plataforma? ¿Se encuentra en la infancia, en la adolescencia o en la madurez? Bueno, la plataforma y el conjunto de organizaciones tuvieron que afrontar una situación muy compleja, con una reducción del gasto social importante, que tuvo en sus diversas expresiones un incremento de las necesidades, y por tanto, lo que no fue capaz de hacer el sistema público, por varias razones, o que generó algunas bolsas de pobreza y de desigualdad, como consecuencia de la desigualdad, el tercer sector se vio obligado a dar un paso adelante en muchos asuntos. Por ejemplo, en la asistencia sanitaria, las personas que quedaron fuera de la cobertura universal, etc. Pues dependiendo de la entidad, pues asumieron algunas responsabilidades. El sector social, el tercer sector social en España, perdón, con eso de Asturias me voy, es decir, en España tiene muchas fortalezas, y es de agradecer, entre otras, la constitución de la plataforma, donde hay un agrupamiento de todas las entidades del tercer sector con distintas vocaciones, pero que tiene una unidad organizativa, por tanto, tiene una estructura de interlocución social muy solvente y muy sólida. Tiene muchos años de recorrido y una etapa de maduración muy importante y consolidación, pues entre otras razones, porque nuestro estado de bienestar, como es conocido, pues arranca muy tardíamente respecto a los países de nuestro entorno, y se habían ido consolidando situaciones de necesidad. Y eso fue una de las razones por las que tenemos una estructura de tercer sector social muy sólida y muy arraigada en toda la estructura social del país, y que con motivo de la crisis, a partir de esa etapa, y en concreto a partir del 2012, como consecuencia de los reales decretos de recortes sociales, pues adquirió una nueva dimensión y un nuevo desafío. Ahora tenemos otros desafíos también, no solamente ahora, sino en estos cambios sociales tan grandes que se están produciendo, que es con la aparición de los nuevos riesgos sociales, llamados nuevos riesgos sociales, pues las distintas estructuras familiares, con sus consecuencias, el incremento de esperanza de vida, que es un éxito social, pero que también genera nuevas necesidades sociales. La aparición de pobreza, de nuevas formas de pobreza, con las familias monoparentales, pobreza laboral, falta de cobertura por desempleo, etc. Todo esto generó nuevos desafíos sociales en los que el tercer sector social vino representando un papel importante y que debió de asumir tareas que ante las situaciones de evidencia de necesidad, pues se fueron produciendo. En este momento, que estamos ya prácticamente en campaña electoral, empieza esta semana, ¿qué medidas recogen en su programa electoral respecto al tercer sector? ¿Qué medidas podríamos aplicar según usted? Bueno, respecto al tercer sector, pues básicamente dos, en doble dirección. Una, el desarrollo de las leyes del tercer sector social y del voluntariado, dar más músculo y dar más fortaleza al diálogo social con el tercer sector. Y por otra parte, la estabilización de la financiación. Bueno, pues ordenar todo lo que tiene que ver con el 07, bueno, pues como consecuencia de todos los años que vinieron, que precedieron, con toda la conflictividad sobre la vocación de las comunidades autónomas de realizar determinados programas o de coordinarlos con el tercer sector social y, bueno, pues al reparto del 80-20, que, bueno, pues que deriva del gobierno anterior y nosotros hemos consolidado, pero que también la incorporación en los presupuestos generales del Estado del 2017, de la figura del 07 para el impuesto de sociedades, pues, bueno, pues estamos en el desarrollo y en la aplicación también para reordenar de forma definitiva y que deje de haber esta conflictividad y estas tensiones con los programas de las comunidades autónomas. También es muy importante, junto con esta consolidación y con el completar el desarrollo, los reglamentos de desarrollo y lo que conlleva, en el caso del voluntariado, de la creación del observatorio, de la comisión interministerial, también para el papel del voluntariado y el desarrollo, por supuesto, de la ley del tercer sector social, que está en distintas fases, ¿no? Pero el tema de la financiación y también, pues avanzar en la evaluación de programas que se están llevando a cabo para ver la idoneidad de los programas y adecuarlos a las necesidades sociales que, pues, que los avances y la realidad obligan, ¿no? Con lo que pasó en esta época de crisis, pero que de cara a una mayor eficacia y una mayor eficiencia de los recursos públicos, pues establecer programas, no solamente de rendición de cuentas, etc., del tercer sector, sino también de la evaluación de los programas que se están llevando a cabo y que merece la pena, pues, tener un análisis permanente de la adecuación a las concretas necesidades sociales del entorno donde se desarrolla esa actividad. ¿Usted cree que este tipo de derechos sociales deberían tener un marco normativo para que luego la sociedad pudiera exigir su cumplimiento al Estado? Bueno, efectivamente, bueno, yo, antes de continuar, me gustaría leer el artículo 40 y el 41 de la Constitución y vamos luego a los derechos. El artículo 40 de la Constitución dice «Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica». Y el artículo 41 dice que «Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garanticen la asistencia a prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad». Y luego ya no me detengo, pero ya artículos siguientes, bueno, y el anterior, el 39, sobre la situación de la familia y la infancia. La Constitución protege los derechos sociales. A partir de este marco general, protege los derechos sociales. Lo que ocurre es que los protege con distinto nivel. Protege con un nivel alto, digamos, a nivel de los derechos fundamentales a la educación y el resto de derechos sociales, pues el 43 de la sanidad y luego los sociales, los más estrictamente denominamos en la casilla de lo social. Más disperso, ¿no? Desde la discapacidad, los mayores, la infancia, etcétera. Pues ya los protege, todos estos los protege ya con un menor rango, con los criterios orientadores de la política social y económica. Y nosotros pensamos que es necesario reforzar esta protección en la Constitución y este nivel de derecho homologándolo a derechos fundamentales. Y ahí todo lo que tiene que ver con el estado de bienestar, nosotros consideramos que debe de tener este nivel de protección. Evidentemente, esto requiere una reforma constitucional y un amplio consenso, porque estamos hablando de la parte más protegida de la Constitución y más blindada en cuanto a reformas. Pero bueno, esa es nuestra oposición conocida y expresada, digo, nuestra, con la careta del PSOE, ¿no? Y que requiere una amplia protección de cara a estabilizar que esos derechos sociales no sufran mermas en épocas, pues bueno, ciclos económicos determinados. Estaba mirando, a ver si había algún tipo de pregunta, porque nos quedan cinco minutos, la ministra tiene que irse en un momento, allí algo que decía al otro acto. No sé si hay preguntas del público, le voy haciendo la otra pregunta. Sí. Ministra, el tercer sector, que bueno, decíamos que tenía siete años, también está preocupado, muy preocupado por su visibilidad social, ¿no? ¿Usted cree que este concepto ha calado la sociedad ya, el tercer sector, o cree que necesita todavía ahondar más? Bueno, yo, a ver, como concepto de tercer sector es para entendidos, ¿no? Porque es una estructura organizativa, pero lo que son las organizaciones, tiene un gran prestigio social, están por encima de muchas organizaciones públicas, ¿no? En general, tiene mayor prestigio social que la mayoría de las instituciones públicas. Por tanto, este es un activo de país y sobre todo, sobre todo, porque se le identifica con comportamientos solidarios, con justicia social. Por tanto, yo creo que esta es una de las grandes fortalezas, junto con la otra que comentaba al inicio, ¿no?, de estructural, y esto es de conocimiento público. Por tanto, es un activo muy importante que desde el tercer sector se debe de cultivar, ¿no? Y este alineamiento con la solidaridad del conjunto de la ciudadanía y de estas acciones dirigidas a quienes más lo necesitan, pues es un activo en sí mismo, ¿no? Antes ha hablado usted de financiación, siempre el tercer sector crea y busca un modelo estable de financiación. Ha hablado del IRREPES, ha hablado del impuesto de sociedades, pero ese impuesto de sociedades todavía no se ha puesto en marcha. Decía usted que estaba tramizándose, buscándose una proposición para desarrollarlo. ¿Será posible la próxima legislatura que esa parte del impuesto de sociedades, que también se aplique al tercer sector, se ponga en marcha? Sí, sí, bueno, sí, está aprobado, está creada la figura y hay que ponerla en marcha. Simplemente hay que acomodarse a las recaudaciones que se están produciendo y introducirlas en la casilla correspondiente del impuesto de sociedades. Bueno, se está trabajando bastante y a lo largo de este año es posible ponerlo en marcha. Y esto, bueno, pues hay que ver cómo funciona, qué recaudación tiene, en fin, para acoplar el funcionamiento. El funcionamiento del 07 y IRPF con el 07 de sociedades. Y puede ser una fórmula, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional, que resuelva y estabilice ya de una vez esto, porque, bueno, fueron muchos años de conflictividad y de preocupación altísima del conjunto del tercer sector. Y que continúa, porque, bueno, todo este tránsito de consolidación del 80-20, pues generó a veces problemas, no solamente de inequidades entre comunidades autónomas, de distribución, que las estamos intentando paliar de forma que no genere grandes problemas entre comunidades autónomas, pero que también genera otros problemas dentro de los propios programas, de la continuidad de los propios programas. Por eso es tan necesario meterse ahí y ver qué programas son los que requieren una financiación más estable y adecuarlos bien a las necesidades, en este caso de cada comunidad autónoma, pero teniendo en cuenta sus circunstancias específicas y la fortaleza del tercer sector en cada una de las comunidades autónomas, para que los programas que sean necesarios y que no deban de correr riesgo de que se les deje de financiar, pues tener una financiación más estable con programas plurianuales que en todo caso permitan que los programas no puedan desaparecer siendo necesarios en esa específica comunidad autónoma. Es cierto que la semana pasada hay que recordar que empezó ya la campaña de la renta y que la gente puede marcar la X de interés social. Sí, ya se presentó la campaña. Bueno, preguntas rápidas del público. ¿Cómo abordaría o cómo abordará el programa del PSOE la reducción de la desigualdad y más concretamente la renta mínima o un sistema de ingresos mínimos? Sí, bueno, de hecho ya se dio un primer paso para la introducción del ingreso mínimo vital. Yo aquí quiero hacer una pequeña introducción primero. Cuando estamos hablando de desigualdad, no estamos hablando solo de que tengamos que tener una última red de protección social para las personas que están en situación más desafavorecida o sin ingresos o con escasísimos ingresos que les lleva a una situación de pobreza, en muchos casos pobreza severa, con un porcentaje desde luego poco justificable en nuestro país con nuestro nivel económico. Bueno, tenemos que hablar de desigualdad y de las causas de la desigualdad. Pues el incremento de la desigualdad se debió básicamente en nuestro país a la caída de las rentas de los niveles más bajos de la escala. Los estudios nos demuestran que en torno al 60% de los rangos más bajos de renta se cayeron a un escalón más bajo aún. Luego las medidas que se tienen que poner en marcha tienen que ser tendentes a reducir esa desigualdad. En la última estrategia contra la pobreza que se aprobó recientemente por el Consejo de Ministros, ahí se estudia con detenimiento y con el máximo rigor de los datos disponibles cuáles son las causas de la desigualdad y de la pobreza. Por tanto, son muchas las políticas que influyen. Influyen desde el salario mínimo, que es una política muy importante para llegar a las rentas más bajas, para mejorar la situación de las familias con ingresos más bajos. Pues, reforzándose el salario mínimo interprofesional, estás colocando recursos en los tramos bajos de renta. Mejorando la de protección por desempleo, estás colocando recursos en los tramos más bajos de renta. Teniendo un IRPF más redistributivo, estás precisamente en el núcleo, actuando en el núcleo de la generación de las desigualdades. Reforzando, entre otros, el empleo público estable, pues también estás asegurando una gran clase media que estabiliza no solamente la economía y la sociedad, sino también la democracia. Por tanto, hay que hacer esta introducción porque la desigualdad no aparece, porque sí. Y en lo que respecta a nuestras medidas para atajar la situación de pobreza severa o pobreza más extrema y, sobre todo, conjuntamente la pobreza infantil, pues nuestra propuesta es del ingreso mínimo vital, que ya se ha dado el primer paso para poner en marcha la primera pata, que es combatir la pobreza infantil y, en resumen, un escalonamiento de las prestaciones por hijo a cargo, incrementándolas y extendiéndolas para combatir la pobreza infantil y también supone ingresos en las familias con menos recursos donde viven los niños, porque no hay niños pobres en familias ricas, hay niños pobres en familias pobres. Por tanto, tenemos que llevar recursos a esas familias y también atender a aquellas familias que no tienen ningún tipo de recursos y que, bueno, pues ahora superan los 500.000, pero que llegaron a alcanzar los 700.000 en momentos álgidos de la crisis. Por tanto, todas esas familias que hay que llevar recursos a eso. Y nuestra propuesta es continuar implementando con unos presupuestos más solventes, que tengan capacidad de asumir esta medida y que vaya a focalizar dónde están las mayores necesidades en desigualdad y pobreza en nuestro país. Bueno, han llegado un montón de preguntas. Ustedes tienen que ir en nada, en dos o tres minutos, a ver si conseguimos introducción. Sí, bueno, hombre, aunque me retraso un poquitín, me corremos un poco. Vale, estupendo, muchas gracias, ministra. Dicen, las organizaciones que trabajamos con la infancia estamos asistiendo impotentes a una cantidad de desahucios que afectan a menores en situación de vulnerabilidad. ¿Qué medidas van a tomar para no dejar a estos menores desamparados? Bueno, esta es una de las cuestiones que se reguló en el Real Decreto de Vivienda para evitar desahucios, prevenir que pueda haber desahucios, y más específicamente en casos de infancia y discapacidad. Pues estas medidas incluidas en el Real Decreto de Medidas Urgentes sobre Vivienda, que va esta, y también para la discapacidad, para obligar a realizar las comunidades de vecinos, modificando la ley de propiedad horizontal, las barreras que existen en los edificios de viviendas. Pues lo que se trata es de poner en marcha estas medidas, y también en colaboración con muchas comunidades autónomas y muchísimos ayuntamientos que están trabajando para prevenir los desahucios, y en algunos casos pues bastante, con fórmulas bastante eficaces para evitar que haya desahucios, y más en caso de familias vulnerables, y más en caso de familias con niños, con personas con discapacidad. ¿Cómo piensa impulsar el PSOE la solidaridad, en el concreto el voluntariado, entre la juventud de este país? Bueno, pues fomentando la solidaridad, no recuerdo que tengamos una medida específica, pero como criterio general es fomentando el concepto de ciudadanía solidaria y justicia social. Y ahí pues que todos los jóvenes, que les va mucho en, la juventud en su conjunto, les va mucho en ello no solamente en la parte que tiene que ver con las políticas sociales, sino también las ambientales, todas las medidas que recoge la agenda para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Es una agenda que yo diría que es la agenda de los jóvenes, el futuro del planeta y el futuro de la sociedad. Disfrutamos de un estado de bienestar que no podemos arriesgar para que lo puedan tener las generaciones que vienen y tenemos que mantenerlo y fortalecerlo y que sea más eficaz, que sea capaz de dar respuesta a los nuevos riesgos sociales, a las nuevas situaciones de vulnerabilidad que el modelo de convivencia actual va apareciendo. Pues todo esto hay que hablar de ello y hay que hablar también que los jóvenes se impliquen en estas políticas. Y eso es una forma, pues al margen de que pueda haber campañas específicas dirigidas para sensibilizar, pues hay que concienciarles con la sociedad más justa que nos beneficia a todos, no deje a nadie atrás y desde luego estimule ese sentimiento solidario y no egoísta. Hay que estimular la confianza y no la desconfianza en el que tenemos al lado, el que vive al lado, el que viene de otro país, el que tiene otro color de piel. En fin, generar confianza en la convivencia colectiva y no desconfianza y desde luego menos aún con lo que estamos viendo tan frecuentemente y con tantísimo desagrado a través de informaciones tergiversadas, verdades a medias y sobre todo, sobre todo, sobre todo, bulos sobre que se favorece a no sé qué colectivos o en fin, que yo siempre respondo y en qué programa presupuestario está eso, ¿no? Pero que lamentablemente son informaciones que calan y hay que combatir colectivamente, fomentar eso, pues la actitud solidaria, la actitud de comprensión, donde ponerte en el lugar de que a ti también te pudo pasar esto, es decir, generar una sociedad más justa, donde la convivencia sea en base a la comprensión, a la confianza y al comportamiento solidario. Le preguntan también, hay un fenómeno que cada vez afecta más a la juventud y a las rentas más bajas, que es la adicción al juego. ¿Qué plantean en cuanto a la regulación de la publicidad de casas de apuestas y salas de juego? Bueno, efectivamente, el tema de las adicciones sin sustancia, pues están creciendo en nuestro país, y bueno, este es un asunto que hay, nosotros tenemos la, digamos, en el programa nacional, tiene una parte de responsabilidad y el programa de las comunidades autónomas otra, ¿no? que es regular estos establecimientos para, y también la publicidad para evitar, pues que los jóvenes sean presa de esta nueva adicción y se venga a sumar a otras adicciones que también estamos combatiendo. Y ya la última, le preguntan también, ¿qué medidas se plantea el PSOE para mejorar el acceso de los más pobres a la salud mental de calidad, en especial para los adolescentes? Bueno, en fin, tenemos un sistema nacional de salud que hay que decir, bueno, la salió hace recientemente, es que lo tengo que decir porque si no reviento, que somos el país más saludable del mundo, ¿no? Esto no es por casualidad, bueno, pues o no, porque también tenemos la dieta mediterránea, que hay que darle su valor, que tenemos un buen clima, que la gente puede salir al campo, hacer ejercicio, pasear, etc. El clima también favorece el ejercicio físico, pero sobre todo tenemos un sistema de salud con tres características fundamentales, la universalidad que hemos recuperado, la equidad, porque la propia ley general de sanidad mandata a los poderes públicos a estructurar el sistema nacional de salud orientado a la cohesión social y territorial, y en eso se está trabajando, y un sistema de mucha calidad, por varias razones, bueno, porque se apostó políticamente por el sistema y se llegó a la confluencia también con el interés profesional y tenemos un buen sistema de formación de profesionales, por tanto, esto tiene que ver con el país más saludable, pero también somos uno de los países más accesibles para la segunda situación económica de las personas. Si cogemos Eurostat y miramos, es decir, lo que mide Eurostat es el número de rechazos de la atención sanitaria por razones económicas, y ahí somos, junto con Holanda, los países que menos rechazo genera en las rentas bajas. Somos en general la media, pero para el quintil más bajo de la renta estamos a la cabeza. Por tanto, somos un país muy accesible para todos los niveles de renta. Las desigualdades en salud se están produciendo, sobre todo, a nivel del acceso al medicamento. Tenemos un millón y medio de personas que no pueden retirar los medicamentos por razones económicas, por eso hay que ir limitándose, reduciendo el copago y eliminando para determinados niveles de renta. Lamentablemente, los presupuestos se rechazaron y no se pudo aprobar, pero todavía, a pesar de estar saliendo de la crisis, de mejorar la situación económica, estamos creciendo en los países que más crece, etc., pero sigue habiendo un millón y medio de personas que no pueden retirar los medicamentos. Y se están produciendo desigualdades también en materia de salud pública. Estamos hablando de que el Sistema Nacional de Salud no solo tiene que atender a la curación de enfermedades, y ayer fue el Día Mundial de la Salud. Naciones Unidas, en sus recomendaciones, dice también que no solamente los sistemas tienen que ser de cobertura universal, sino que tienen también que atender no solamente la curación de las enfermedades, sino también la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Eso es un mensaje de Naciones Unidas, pero que fue también nuestra Ley General de Sanidad del año 1986. Así lo explicaba y así lo proponía. Por tanto, accesible con carácter general como mandato y como propia estructura y diseño del sistema y combatir las desigualdades. Insisto, muchas se producen en materia de salud pública, es decir, no solamente de hábitos, sino en este caso de acceso a una dieta más saludable. Es decir, cuando comprobamos, por lo que nos dice una de las últimas encuestas del INE, una monográfica que hice este verano sobre salud, nos dicen que los niños que viven en familias con menos renta consumen cuatro veces más productos azucarados y de baja calidad dietética y hacen tres veces menos ejercicio. Esto está vinculado a la situación económica. Y esa consecuencia de esto es que los niños más pobres tienen más obesidad y van a tener más riesgos de enfermar en el futuro. Por tanto, las desigualdades no solamente dependen del sistema, sino dependen también de políticas de salud pública, del sistema de asistencia sanitaria, sino también de salud pública y también de situación económica de las familias. Por tanto, todo eso que tiene que... en eso hay que pensar. Por eso estamos ahora con la reforma de la atención primaria, para precisamente que mire más a la comunidad en los determinantes sociales y ambientales, donde viven las personas. Y en el tema de salud mental, quizás hay que reconocer que la salud mental ha tenido menos desarrollo que otras enfermedades. Y aquí hay bastantes diferencias por comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que han desarrollado más la salud mental comunitaria, otras menos, y, en fin, incorporarla en el sistema de forma ordinaria, como el resto de patologías. Y la clave está también en el desarrollo de la salud mental comunitaria y reforzar la salud mental dentro del Sistema Nacional de Salud, atendiendo singularmente a dos de los grandes problemas que estamos viviendo en materia de salud mental, que es el suicidio. Mueren por suicidio más personas que por accidentes de tráfico, bastantes más. Más de 3.000, en torno a 3.400 personas se suicidan en nuestro país. Por tanto, no podemos mirar a otro lado, tenemos que focalizar ahí. Y tenemos que focalizar también el incremento poco explicable de la incidencia de nuevos diagnósticos de autismo. Y afinar y mejor hacer un tratamiento, garantizar el tratamiento de la atención temprana a estos niños, etc. O sea, que hay mucha tarea y mucho recorrido de trabajo en la salud mental. Pero, sobre todo, reforzando la salud comunitaria, los centros de salud mental en los barrios. Es decir, que hagan seguimiento y que atiendan a las personas que sufren cualquier tipo de enfermedad mental. Y eliminar el estigma, por Dios. Socialmente, que esa es otra tarea muy seria que hay que afrontar. Bueno, muchas tareas por delante. Espero que usted las afronte. No sé si como ministra o en otro cargo. En una próxima legislatura. Gracias por comprometerse con el tercer sector, por estar aquí esta mañana. Y hasta la próxima. Bueno, pues encantada de estar aquí. Y seguir trabajando, por fin, de la mano. Gracias. 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 Gracias.